Buenido, buenas tardes, pruebas de sonido, buenas tardes, pruebas de sonido. Pruebas de sonido, pruebas de sonido. 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 Más modesta, esta estación llamada de Río Seco Cumple también su misión con su perrecuarril secundario de Castilla Por uno u otro medio de transporte individual o colectivo Los viajeros ya están en nuestra ciudad Vamos a buscarles digno alojamiento para que el reposo Tras los ajetreos del viaje les sea reparador Y que su apetito pueda saciarse con los manjares de nuestra cocina Selecta y típica a la vez El primero de nuestros hoteles, el denominado Conde Ansúrez Acogerá al más exigente y buen catador de ambientes y mesas Incluso en sus cafeterías, punto de obligada reunión de la gente bien Los amplios y confortables salones del Hotel Felipe IV Son marco ideal para festivales, convenciones y celebraciones Y las instalaciones de estancia son realmente suntuosas, cómodas y adecuadas al gusto internacional Su gran capacidad asegura fácil acomodo en toda época del año Un ambiente acogedor y simpático con aire cosmopolita Puede disfrutarse en el Hostal Florido Que junto a una instalación modelo Brinda al viajero una terraza cubierta y bien aclimatada De espléndida visibilidad Y una sala de fiestas coquetona y extraordinariamente animada Iniciemos nuestra visita a la ciudad Llevando a nuestros visitantes hacia la oficina de información y turismo Cuya situación señala el visible rótulo Que como otros muchos va a orientar a los forasteros sobre situaciones y direcciones Porque nuestra ciudad ha sido premiada por su admirable rotulación Y por si esto no fuese suficiente La oficina de información y turismo, campeona de la amabilidad en todos sus componentes Se encargará de proporcionar al solicitante datos, fechas, detalles, direcciones Y hasta acompañamiento de guías políglotas Para comodidad y clara explicación de cuanto de notable y bello que es mucho La ciudad puede ofrecer a quien quiera mirarla con los ojos y con el corazón abiertos Nada mejor para formarse idea general de Valladolid Que ver su proyección sobre el artístico plano que realizó Gonzalo Gómez De la muy noble, leal, heroica y laureada ciudad Circunscribamos la primera zona de interés turístico en la Plaza de San Pablo A la que llevaremos a los curiosos visitantes Lo más notable que ver en esta primera zona está consignado en el rótulo que contemplamos Esta plaza de San Pablo la formó el rey Felipe III derribando construcciones Para que pudiese tener buenas vistas el Palacio Real Contemplemos el que fue Palacio Real de Carlos I En él nació el infante Don Juan en 1528 Santa Teresa de Jesús vivió aquí cuando vino a realizar su fundación Y también sirvió de alojamiento a Napoleón Bonaparte en su nefasto paso por nuestra ciudad Hoy le ocupa la Capitanía General Fijen los atentos observadores su mirada Sobre la potentosa fachada del Templo de San Pablo Perteneciente al convento fundado en 1276 Por Doña Violante, mujer de Alfonso X La parte inferior de esta joya del arte gótico se debe al cincel de Simón de Colonia A finales del siglo XV Bajo el patronato del Duque de Lerma se dio fin a tal maravillosa obra Completándolo con el cuerpo superior situado sobre el rosetón a comienzos del siglo XVII Este palacio, hoy Diputación Provincial Le construyó el Marqués de Astorga a finales del siglo XV Pasó después a propiedad de Don Bernardino Pimentel Marqués de Tabara Y aquí nació el que fue Rey Felipe II el 21 de mayo de 1527 Apreciemos como detalle artístico la preciosa ventana plateresca de Angulo Frente a la iglesia de San Pablo Podemos contemplar la reja cortada y encadenada Por la que, según una fantástica leyenda Hoy documentalmente rechazada Se sacó a bautizar al recién nacido Para resolver un pleito entre la patria de San Martín Y la iglesia de los comienzos Un patio del palacio Que rima bien con el aire señorial del edificio He aquí la estatua de Felipe II El hijo pródigo de Valladolid Que la privó de la corte Cortando el atuendo guerrero con el que le excultió Pompeyo Leoni En el pedestal Desde el que se ve obligado a mirar con eterna nostalgia El lugar en que vio por vez primera El sol de Castilla Echen los visitantes una rápida ojeada Esta fachada de reciente construcción Del actual palacio de justicia Sobre el solar Perteneciente al monasterio de San Pablo En 1411 Doña Catalina de Lancaster Viuda del rey Don Enrique III Construyó un palacio real Que vio las bodas suntuosas De Don Enrique IV Con Doña Blanca de Navarra Y en el que fallecieron Doña Catalina y Don Juan II Que allí se habían criado En este lugar En el año 1496 Dieron fin las obras del colegio de San Gregorio Que fundó Fray Alonso de Burgos Confesor que fue de Isabel la Católica Para pobres escolares religiosos Con las últimas manifestaciones del gótico En su portentosa fachada Sobre un tejido de mimbres Figuran troncos entrelazados Y un escudo real sobre un granado Estatuas de salvajes peludos y guerreros Y el fundador de Rodillas Ofreciendo el colegio a San Gregorio Actualmente Se atribuye esta fachada A Gil de Siloe Y el resto del edificio A Juan Guas En sus celdas Se alojaron Fray Luis de Granada Y el padre Victoria El patio de San Gregorio Que ahora vemos Universalmente admirado Posee finos calados góticos Primorosos encajes de piedra En los que se desbordó La imaginación del artista Para conseguir efectos de relieve Y luminosidad insuperables Con cambiantes variadísimos En la ruta del sol Dejemos que las imágenes Hablen por nosotros En el logio De Gil de Siloe Que cerró los arcos Y de los canteros de Burgos Que le construyeron Variadas gárgolas Decoran su altura Y en sus ángulos Se ve el escudo de España Aún sin la granada Conmemorativa de la conquista El colegio de San Gregorio Encierra hoy El Museo Nacional de Escultura Sin par en el mundo En talla policormada Especialmente De imagineros castellanos Que con otro documental Presentaremos a los visitantes Desde el colegio de San Gregorio Podemos ver La Casa del Sol Construida en 1539 Por el licenciado Sancho Díaz De Leguizán En 1599 Pasó al mayorazo De los condes de Gondomar El Sol Por el que tomó el nombre Remata su fachada Renacentista En esta misma calle En este lugar Hoy gobierno civil Hubo una casa Del segundo hijo Del gran cardenal Mendoza El conde de Mérito Antecesor de la princesa De Éboli Del que él La heredó El marqués de Villena Construyó este palacio En el que descansó Carlos V En su viaje final Al Yuste Abandonado el palacio Por sus antiguos poseedores Los duques de Pastrana Y del Infantado Tras un empleo Para usos industriales Lo restauró El marqués De Casa Pombo Y después La habitaron Los marqueses De Alonso Pesquera Posee un bello Pateo catadesco Con tres galerías Jónicas Hablando De esta curiosa Sucesión posesoria Hemos llegado Por la salida Noroeste A la plaza De San Pablo A la residencia Sanitaria De Unésimo Redondo Del Seguro Social De Enfermedad Grandiosa obra De fábrica De moderno estilo Sobre planos Del arquitecto Don Martín José Martíde Capaz Para 300 camas Y ambulatorio Rodeada De bellos jardines Desde un ventanal Orientado al norte De la residencia Les mostramos Panorámicamente El convento De Santa Teresa De Jesús Cuarta fundación De la Santa En 1568 En esta modesta casa De la calle De Fray Luis De Granada Nació El 21 de febrero De 1817 El más grande Poeta romántico Español Don José Zorrilla En la casa museo Que bien pudiera Haber sido construida En el siglo XVI Se conservan Sus muebles Y la pluma Con que escribió Sus últimos versos Entre otros objetos De su propiedad Desde esta misma Recogida calle Se divisa La preciosa Torre románica Adornada Con detalles góticos De la iglesia De San Martín Realizada En el siglo XIII Esta iglesia Encierra La perla escultórica De Gregorio Fernández La quinta angustia Para trazar La segunda circunferencia De interés turístico Situamos el centro En la universidad Veamos primero Una de las calles Más típicamente castellanas La de Magaña Y admiremos después En esta zona El templo De Nuestra Señora De las Angustias En la calle De este nombre Donde en el siglo XI Estaba la muralla Que circundaba El recinto ciudadano Edificado en 1604 Por Juan de Nates Con estilo herreriano Las estatuas De la pachada Son obra De Francisco Del Rincón Maestro De Gregorio Fernández En su interior Se admira La patética obra Cumbre de Juan de Juní La Virgen de los Cuchillos Y el notable Cristo Llamado De los Carboneros No lejos de este templo Podemos contemplar La que fue casa Del Marqués de Villasante Hoy Palacio Arzobispal Su puerta Es de estilo placeresco Y sobre el arco Dos escudos El de España Y el del primer arzobispo De Valladolid Don Juan de la Lastra Uno de los lugares Más típicamente encantadores Es la Plaza del Rosadillo Cuya vista ofrecemos A los admiradores De lo clásico En una de sus casas Nació El eminente jesuita Padre Luis de la Puente No menos encantador tipismo Ofrece la Plaza del Portugalete Mercado que construyó El genial alcalde Don Miguel Iscar En el año 1878 Los improvisados tenderetes De venta Junto a la entrada Del mercado Dan al lugar Una nota brillante De color También posee un peculiar encanto La Plaza de Onésimo Redondo En el arranque De las calles De Queipo de Llano Y Cantarranas Esta última Con el pintoresco nombre Que tomó Por pasar por ella Un ramal del río Las Guevas La Antigua La fundación De la iglesia De Nuestra Señora De la Antigua Se remonta A los tiempos Del conde Don Pedro Ansure Pero la torre Y el claustro No se erigieron Hasta la segunda mitad Del siglo XIII Su torre La más hermosa Espiga De los campos De Castilla Es el ejemplar románico Más notable De la región El claustro Adosado Al lado norte De la iglesia Como ahora veremos Es una típica Galería Forticada Al gusto De la época El resto Del exterior Que contemplamos Vemos Que el románico Cede lugar Al gótico Del siglo XIII Entre los muros De la perla románica De Castilla Y las vetustas casas Que parecen rendir La humilde veneración Podemos admirar Este delicioso Y poético rincón De la llamada Costanilla Vamos a ver ahora Nuestra catedral Felipe II Encargó a Herrera El arquitecto Del escorial Un proyecto Más de acuerdo Con su gusto Que el que realizaban Los arquitectos De su padre El emperador El cuerpo alto De la fachada Fue decorado Posteriormente Por Churriguera Que no respetó El estilo original Las estatuas Son obra De Bahamonde Y de Gantúa Sobre una torre Ochabada Que armoniza Malcon lo herreriano Vemos la gigantesca Estatua del sagrado Corazón de Jesús Obra del escultor Señor Núñez Que parece bendecir La actividad ciudadana Volvemos a ver de nuevo La plaza de Onésimo Redondo El eminente poeta Académico y político Don Gaspar Núñez de Arce Nació en esta casa Número 11 de la calle Que hoy lleva su nombre El 4 de septiembre De 1804 Según vemos En la placa conmemorativa Fue autor De los poemas Gritos del combate Idilio y vértigo Y del drama El haz de leña Que figuran Como modelos literarios El origen De nuestra universidad Debe remontarse Al siglo XIII Su preciosa machada Fue trazada En 1715 Por Fray Pedro De la visitación Y la decoraron Los discípulos De Churriguera Antonio Tomé Y sus hijos Narciso y Dieg Es interesantísima obra Del barroco español Con notable Influjo rococó Guajada de esculturas Alegóricas A las ciencias Y estudios Sobre la balaustrada Superior Figuran además Las de los reyes Benefactores De la institución Juan I Alfonso VIII Enrique III Y Felipe II No abandonemos Esta plaza De la universidad Sin contemplar Otra estatua La dedicada Al vecino De honor De Baitor Y don Miguel De Cervantes A Avedra Fue modelada Por don Nicolás Fernández De la oliva En 1877 Este colegio mayor De Santa Cruz Hoy universidad Fue fundado En el 1480 Por el cardenal Mendoza Su fachada De Pedro Polido Y Juan de la Riva Es una transición Del gótico Al renacentista Plateresco Lombardo Por iniciativa Del fundador El segoviano Lorenzo Vázquez Impuso este estilo En el paño central En el que vemos Al cardenal Arrodillado Ante Santa Elena Ventura Rodríguez En el siglo XVII Imprimió a ventalares Y balcones El estilo neoclásico En la capilla Podrás visitante Admirar la obra Maestra de Gregorio Fernández El Cristo de la Luz El primer patio Del colegio Es un modelo De equilibrio Arquitectónico Con muy bellos Calados góticos En los antepechos Y también Góticos Sus pilares Aunque con el detalle Renacentista De los arcos De medio punto Por él Se llega La grandiosa biblioteca Que cataloga Valiosísimos Ejemplares Por su rareza O confección artística Y contenido original En el patio segundo Romántico Y bien ambientado Rincón florido Vemos la fachada Que perteneció Al colegio De San Ambrosio Realizada por Pedro Bahamonde Con bonitos Detalles barrocos Y un precioso Medallón Con la virgen Y el niño He aquí Una recomendación Que viene bien A propios Y extraños Para conservar La belleza urbana El observatorio Meteorológico De la universidad Nos indica Que hay vigilancia Constante De nuestro clima En la misma Plaza de Santa Cruz El colegio De San José De los padres Jesuitas Inaugurado En 1884 Obra De Ortiz De Urbina Y estatua De la casa Mayer De Múnich El tercer centro De interés Turístico Le colocamos En el convento De Santa María La Real De Huelgas En esta zona Situémonos Frente al palacio Que en 1440 Que en 1440 Mandó construir Don Alfonso Pérez de Vivero Vizconde de Altamira Siendo propiedad De Don Juan Pérez de Vivero En 1469 Tuvieron en el lugar Los desposorios De Don Fernando de Aragón Con la entonces Infanta Isabel de Castilla La lápida recuerda El acontecimiento histórico Hoy le ocupan Los archivos De la Real Chancillería Que fundó La Reina Isabel Ahora estamos viendo El colegio Para señoritas Que en el mismo paseo De Ramón y Cajal Han construido Las religiosas De la Compañía de María El más profundo Interés histórico Encierran los muros Que ahora vemos Pues en esta iglesia Del convento de Santa María La Real de Huelgas Trazada por Juan de Nates Sobre el palacio Que para ello La Reina cedió A la comunidad Está el sepulcro En alabastro De Doña María de Molina Rodeado de bellos Y valiosos retablos Especialmente el mayor Obra prodigiosa De Gregorio Fernández En uno de los patios Contemplamos El único ejemplar De arte mudéjar Que poseemos Perteneció al antiguo palacio Y es obra del siglo XIV Frente al convento Y aún sin concluir Su importante reforma Vemos la moderna traza De la facultad de medicina Que tantas glorias Ha dado a la ciencia española De curar Desde su fundación A principios del siglo XIV Entre los que destacan Los doctores Daza Chacón Y Mercado El hospital de la resurrección Atendido por la facultad de medicina Es continuación Del que menciona Cervantes En sus obras Esta es obra Del arquitecto Don José Torres Bajo promoción De don Germán Gamazo Y don Miguel Iscar Inaugurada el 27 de septiembre De 1889 En el año 1506 Murió en Valladolid Cristóbal Colón Pobre y en el olvido Su genial descubrimiento De América Cerca del lugar Donde se localizaba su muerte En una casa que perteneció A sus sucesores Se ha elevado Este museo colombino En el que van a exponerse Recuerdos personales E históricos hispanoamericanos De su epopeya En 1570 Según planos de Rodrigo Gil de Ontañón Se reedificó La iglesia que vamos a ver De Santa María Magdalena En cuya fachada De un estilo Mezcla del gótico Y renacimiento Vemos el escudo De mayor tamaño De España El del promotor De la iglesia Obispo Don Pedro Lagasca Pacificador Y restaurador Del Perú Por orden De Carlos I Su interior De amplitud Caternalicia Encierra notables Retablos De Jordán Y Giralte Y tallas valiosas Así como El sepulcro Del obispo Esta bella portada Renacentista De las religiosas Alesas Antigua casa solariega De Ciego Mudarra Nadie sospecharía Que en estas vulgares casas Junto al convento Estuvo establecido El tribunal De la inquisición Y que en sus mazmorras Entró en capilla Don Álvaro de Luna Al ir a ser ajusticiado En la plaza mayor En el cercano barrio De San Juan Vean la casa En 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 la casa Que fue su popular alcalde A finales del pasado siglo Don Nicasio Pérez Morero Su teatro Cervantes Fundado y sostenido Con fines educativos La institución Del regimiento infantil Para levantar La moral patria Decaída Por la pérdida De las colonias Sus generosas fuentes De vino y leche Y festejos verbereros Sus cabalgatas De caridad Y de reyes Y su heroico desvelo Durante la epidemia Del cólera Le hicieron acreedor A la condecoración De comendador De la orden De Isabel La católica La dedicación De una calle Y colocación De la placa Con nombramiento De hijo predilecto Por el ayuntamiento Que presidía Don Federico Santander Con sentido Recuerdo oratorio A su memoria Otro buen alcalde De Valladolid Don Santiago López González Convirtió recientemente Las desoladas Plazas de los Vadillos Y San Juan En parques De recreo infantiles En los que Los nietos De los que antaño Figuraron En el regimiento infantil Que tantas veces Pasó por ellas Luciendo su aire marcial Encuentran aquí ahora Gracioso y sano Esparcimiento Al aire libre En esta plazuela De San Juan Y calles adyacentes Se celebraban Las más brillantes Y concurridas verbenas A las que la iniciativa De Don Nicasio Pérez Daban gracia Y colorido Por la originalidad De sus festejos Ahora está llena De alboroz infantil Y los aparatos De recreo Dan pretexto A los muchachos Para lucir Sus habilidades Por estos barrios Nos pasa el humilde Y a veces encrespado Río La Esgueba Uno de los pocos Femeninos de España Y el viejo puente De la tía Juliana Conoce hoy El peso de los camiones Que marcan La actividad industrial De los barrios De La Pilarica Y Los Pazarillos El que veamos ahora Es el más antiguo Convento de Valladolid Data su fundación De 1248 Por una religiosa De la orden Cuando aún vivía Santa Clara Por mandato Del obispo De Osma y Sigüenza Don Juan de Atias La iglesia Fue edificada En 1495 Junto a la orilla Derecha Del río Esgueba Se encuentra La central lechera Que aquí vemos Donde se higieniza Y envasa El universal alimento Pero no sólo de leche Vive el Valle Isoletano El agua también Es necesaria Y buena parte De la que consume La población Llega por este canal Del Duero A la estación Depuradora De San Isidro A través de este Artificial Pero encantador Paisaje En cercana zona Los amplios Los amplios Y bien acondicionados Cuarteles de infantería E intendencia En la esplanada De San Isidro Señalan El servicio A la patria Y la dignidad Con que se realiza Una de las empresas Que más ha contribuido Al fomento industrial De Valladolid Está aquí también En San Isidro Se trata De la Saba Cuyas siglas Corresponden A una de las más Importantes Constructoras De camiones Automóviles De España Más al este De la ciudad Vemos otra Gran factoría La empresa Nacional Del aluminio Donde este metal Es extraído Y preparado Lingotes Para su empleo Tan extendido En otras industrias Nacionales La conversión De Valladolid En ciudad Auténticamente Industrial Se inició También con El establecimiento De esta otra Fábrica Nicas Cuyas siglas Son las de Nitratos De Castilla De cuyos abonos Químicos Se beneficia El campo español De pantas Para su ruladolid El tiro De cuyos De espera De espera Si El De 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 La Basílica Nacional de la Gran Promesa donde el padre Hoyos recibió del sagrado corazón de Jesús la revelación de su reinado en España y con más veneración que en otras partes. Ocupa lo que fue Iglesia del Colegio de San Ambrosio, fundado en 1740 por los padres jesuitas. Es de estilo herreriano del siglo XVII y actualmente encierra notabilísimas obras de arte clásico y moderno y un importante tesoro litúrgico. He aquí la Iglesia del Salvador, llamada así desde el siglo XIII, pues en sus orígenes fue ermita de Santa Elena. Reedificada en el siglo XVI por el maestro cantero Juan Sant de Escalante, trazó para ella esta bella fachada renacentista. La Torre de Ladrillo fue elevada por Bartolomé de la Calzada en 1618. En esta iglesia fue bautizado San Pedro Regalado, patrón de Valladolid, y encierra un notabilísimo retablo flamenco. En contraste arquitectónico, asomémonos a la Plaza de España de bellas perspectivas urbanísticas en otros tiempos Campillo de San Andrés, para ver la moderna y audaz traza del Templo de Nuestra Señora de la Paz de los Padres Capuchinos, proyectada por el arquitecto bilbaíno Don Pedro Ispizúa Susunaga. Y frente a este teriosoro espiritual, el material del Banco de España que al fondo se vislumbra. También en esta plaza, vamos a mostrarles, en disculpable concesión a lo personal, la clínica infantil del autor de este documental. Otro edificio de la Plaza de España es la Escuela Normal de Maestros. Su fundador y primer director fue Don Simón Aranda, inaugurándola el 30 de marzo de 1845. Y tras el alimento espiritual, volvamos al material que encierra la modestísima plaza del Campillo de la calle de Panaderos, que con ello parece querer ser signo de la sobriedad castellana, incluso en la alimentación. El mal efecto de esta modesta edificación está siendo ahogado por los modernos comercios que surgen en la calle de la Divina Pastora, dando tono elegante a este lugar. También es lugar lindo y bien ambientado la Plaza de Madrid, presidiendo la cual vemos la popularmente llamada Casa del Reloj, por el luminoso que posee, donde realizan sus operaciones la Caja Provincial de Ahorros. La Caja Provincial de Ahorros Y vuelve a surgir el sabroso contraste al presentar esta plaza verdulera de panaderos y la popular marquesina que veremos a continuación de la calle del 2 de mayo, en las que los vegetales comestibles se ofrecen en abundancia, calidad y variación que estiman mucho las amas de casa. La Caja Provincial de Ahorros Don Germán Gamazo y Don José Muro fueron dos hombres políticos de gran raigambre vallisoletana. Por eso la ciudad les dedicó estas dos calles en el más aristocrático y céntrico lugar de la urbe. En esta calle de Muro vamos a contemplar un edificio rodeado de florido jardín, el Colegio de Santiago, que acoge a los niños huérfanos del arma de caballería que funciona en nuestra ciudad tan entrañablemente unida a este arma desde el año 1892. La que fue antigua calle de Olleros lleva hoy el nombre de Duque de la Victoria en memoria del general liberal Don Baldomero Espartero. Es una de las principales arterias de la ciudad. Allí están el edificio del periódico El Norte de Castilla y el barco castellano que ahora vemos. Así como el Círculo de Recreo, Sociedad de Diversión y Cultura con una instalación sin par en todas las provincias españolas. Inaugurado en 1902 sobre planos del arquitecto Don Emilio Baeza en señorial instalación. Y callejando, para tomar el pulso al ambiente ciudadano, llegamos a la calle del Regalado al fondo de la cual vuelve a ofrecérsenos la imagen del corazón de Jesús sobre la torre de la catedral. Y también la calle de Teresajín en la que vemos la salida de misa del templo castrense de San Felipe en Erie. Es de traza herreriana aunque construido en ladrillo al que la cofraría constructora se trasladó en 1658. Contiene un conjunto barroco muy interesante. Y también la calle de Cánovas del Castillo tan transitada por los estudiantes que desde el centro acuden a los edipendios universitarios. y también la calle de Cánovas ¿Qué es lo que nos hace? Un pequeño descanso para poder ofrecerles a continuación. Brotan en la ciudad unas minúsculas y polígromas estrellas, escenas del descubrimiento y su repercusión en la grandeza de España. Buen punto el de esta plaza de Colón para mover el compás de nuestra visita. En la más bonita entrada de Valladolid se alza el monumento conmemorativo del descubrimiento de América, bella obra del esculptor don Antonio Susillo. En ella figuran expresivas alegorías de la fe descubridora del almirante. Muy cerca de este monumento atrajo nuestra vista la barroca y originalísima fachada del convento de San Juan de Letrán, en cuya erección intervinieron los arquitectos Juan Tejedor y Matías Machuca en la primera mitad del siglo XVIII. Fue fundado en 1550 como hospital de ancianos pobres por el clérigo Hernando de Dios. La Orden de San Agustín, con licencia de Felipe IV, en 1743, fundó un seminario para misioneros en Filipinas y encargó a Ventura Rodríguez los planos con que se concluyó, entrado ya al siglo XIX. Este edificio, de estilo neoclásico barroquizante, alberga unos maravillosos museos de arte oriental y ciencias naturales, amorosamente conservados por los religiosos agustinos. En este moderno edificio de la Escuela de Comercio, se prepara a los muchachos de forma científica para las actividades comerciales tan necesarias hoy en la ciudad, en pleno desarrollo industrial y comercial. Al hablar de la más bonita entrada a la ciudad, incluimos en ella la avenida del Generalísimo, antigua acera de recoletos, cuyos edificios fueron hasta hace pocos años los más suntuosos de la capital. No podemos transitar por estos lugares sin sentir el atractivo corporal y espiritual de los jardines del Carco Grande, de fama internacional, creados por el inolvidable alcalde don Miguel Iscar Juárez en 1878 y ampliados en 1894 por don Ramón Pardo. En este hermosísimo, saludable y romántico oasis, hallamos entre su variadísima y hasta exótica vegetación, el busto en bronce de su creador, obra de Aurelio Rodríguez Carretero. En otro pedestal, la efigie con la que se representó por el escultor barral a nuestro genial poeta Gaspar Núñez de Arce. Es sorprendente para la vista la fuente de la fama, dedicada a glorificar a Miguel Isca en proyecto de don Antonio de Iturralde, realizado en 1881. Nadie puede sustraerse al encanto del paseo por entre estos maravillosos y paradisiacos jardines. Al paseo embarca por el lago artificial con sus patos, cisnes y peces, recreo visual de mayores y de pequeños. El campo de la verdad se llamó al que ahora conocemos por campo grande, cuyo viejo nombre, así como el de campo de Marte, le cobró por celebrarse en él torneos y desafíos en los que, al que poseía la fuerza, se le concedía la razón. Después también se celebraron en él terribles autos de fe. Al otro lado del llamado paseo del príncipe Alfonso, que divide en dos la jardinada zona, deleitémonos con la deliciosa fuente del cisne que antiguamente estaba en la plaza del Coriente, y su pérgola, debido a otro genial alcalde, don Santiago López de González. Estos gorjeos infantiles son un verdadero coro de alabanza y gratitud de los niños vallisoletanos al creador del delicioso parque que vemos en un rincón olvidado del campo grande, nuestro nuevo alcalde, don Martín Santos Romero, que también, con el reloj floral y la conversión en auditorio del patio herreriano, da muestras de iniciativa y entusiasmo que hacen suponer que su mandato va a ser tan digno de elogio como el de sus predecesores. Al abandonar el idílico vergel del campo grande, vemos el cuartel de Farnesio, del arma de caballería. Fue obra del coronel de ingenieros, don Sixto Soto Alonso, inaugurada en 1902. Y frente a los valores heroicos, los otros productivos, representados por FASA, complejo industrial del automóvil que consiguió desde su establecimiento en Valladolid despertar el espíritu industrial y elevó a rango internacional la actividad fabril. Si el loco genial que creó nuestro convecino de honor, don Miguel de Cervantes, durante su estancia en nuestra villa, volviese a cobrar nueva ficticia vida y pasase junto a estos grandes depósitos de combustles de la cansa, ¡qué gigantescos monstruos les confundiría su calenturiente imaginación! Y aquí, un poco más adelante, la paz alegre y sosegada del seminario de Agustino Recoletos, que entre la doble senda de construcciones fabriles que se prolonga, hasta lo que pronto será un barrio más de la ciudad, Laguna de Duero, han elevado un suntuoso, moderno y funcional edificio para acercar a los muchachos al servicio de Dios. Esta molimponente es obra del arquitecto don Tecidio Sánchez Roblet. Otro notabilísimo artista del compás y la regla, el arquitecto Fisac, ganó el premio internacional con el proyecto de este templo y convento, seminario de dominicos filipinos, con el que inició en España la renovación del estilo en monumentos religiosos y que es justamente elogiado por su originalidad y por su intención de concentración en la divinidad. También aquí se puede admirar un extraordinario museo de objetos orientales. En Mortimer se puede admirar un escurrimiento que se tale, La plaza de Zorrilla nos servirá para trazar en el plano un nuevo círculo de atracción visual. Volvamos de nuevo al centro de la ciudad, guiados por uno de estos indicadores estratégicamente situados. Esta hermosa plaza, con cuyo nombre la ciudad honra a su eminente hijo, el extraordinario poeta don José Zorrilla, está presidida por la obra escultórica que en 1900 realizó Aurelio Rodríguez Carretero por iniciativa del Ateneo de Madrid y suscripción popular. En ella se le representa en actitud de recitar sus sonoros versos. Seguidamente, admiramos el edificio más representativo de la plaza de Zorrilla, la Academia de Caballería. Fue alzado sobre las humeantes ruinas del anterior, destruido por un incendio, con planos del ingeniero militar don Adolfo Pierrat, en estilo plateresco español de 1916. En él reciben instrucción los cadetes del arma de caballería. En su entrada principal podemos ver la estatua con la que el genial artista don Mariano Benliure, en 1931, representó una síntesis de los jinetes del arma en su evolución a través de los tiempos. Desde la plaza de Colón a la plaza de Zorrilla podemos ir paseando por este delicioso andén ajardinado. Casa de Mantilla fue hasta hace pocos años, por su magnificencia y suntuosidad, el orgullo de la ciudad. Sobre los terrenos del Hospital General de la Resurrección comenzó aljarla el arquitecto de Vitoria, don Julio Saracíbar, el día 31 de diciembre de 1892. Tras 22 meses de trabajos, dio fin a la obra que costó millón y medio de pesetas. Esta calle de Miguel Iscar, con sus esbeltos edificios, fue antaño lugar de paso para el modesto río La Esgueva. En una de estas casas que labró Juan de Navas en el campillo de San Andrés, fronteras a un puentecillo sobre La Esgueva a su paso por la calle que hemos visto, y en el fondo del rastro vivió el coloso de las letras don Miguel de Celvante Saavedra en el año 1602, y aquí fue donde escribió parte de El Quijote. La portada que vemos es del antiguo Hospital de la Resurrección, en el que el inmortal Manco sitúa la acción de su novela ejemplar, El Coloquio de los Perros. La gran sorpresa para los que visitan la ciudad la constituye el Paseo de Zorrilla. Casi todas sus viejas construcciones han sido demolidas para dar paso a estos estupendos edificios de iniciativa privada que junto a una organización perfecta, debido al laureado alcalde don Santiago López González, a quien la ciudad agradece mucho lo bueno y nuevo que vemos, ha convertido esta avenida en una de las más atrayentes y suntuosas de nuestra patria. En calle paralela a este sin par paseo, vamos a ver seguidamente el magnífico colegio de Nuestra Señora de Lourdes. A la piedad y magnificencia de Doña Paulina Arriet de Gorostartum, debe Valladolid esta institución docente fundada con tres hermanos de la doctrina cristiana franceses e inaugurada en 1884. Y más adelante vemos que en el paseo que la ciudad dedicó a su genial poeta Zorrilla no faltan rascacielos como este de las Mercedes con los que Valladolid toma aire de moderna gran ciudad. En el grupo residencial del 4 de marzo, que vamos a ver a continuación, podemos contemplar la iglesia de moderna traza, obra del arquitecto municipal don Julio González, con pinturas de rementería y esculturas de vaquero. Ya por poco tiempo va a estar cerca de este lugar que ahora visitamos, el matadero municipal, que inmediatamente veremos, porque el progreso expansivo le va a empujar a otros lugares más adecuados a su función y menos molestos para la población. De nuevo plano en mano, volvemos al centro de la ciudad para visitar la Plaza Mayor y sus alrededores. En otro tiempo, ocupada por numerosos mecholes y posadas, por ser la entrada más importante de Valladolid, la calle de Santiago es hoy no sólo popularísimo y distinguido lugar por sus cafeterías y comercios elegantes, sino también zona de preferencia para el clásico paseo provinciano, en el que lucen su garbo y donosura las muchachitas de Valladolid. ¡Gracias! 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 Un nuevo letrero indica en diversos lugares el camino hacia la Plaza Mayor, cuya vista general proyectaremos más adelante. En ella contemplamos el edificio de la Casa Consistorial, construido en 1908 conforme a los planos del arquitecto don Enrique Repullés, inspirado en el arte renacentista. La ciudad, con este monumento, obra de Rodríguez Carretero, rinde homenaje al conde don Pedro Ansure, que junto a su esposa, doña Eilo, fue durante el reinado de Afonso VI el impulsor de las grandes reformas que llegaron a convertir a un pueblecito agrícola en la más notable ciudad de Castilla. Los alrededores de la Plaza Mayor tienen rancio sabor y recuerdos del valladuriz antiguo, como esta plaza de Cantarranillas, que debe su nombre a que por este lugar pasaba el río La Esgueva, y en él los batráceos darían sus habituales conciertos. Ahora el alboroto tiene otro origen. Procede de ese mercadillo donde los muchachos aficionados a la lectura intercambian libros y revistas infantiles y juveniles, quizá de aventuras de héroes astronautas, en un marco del siglo XVII que contrasta mucho con los atuendos y psicología de nuestra época. Muy representativa también de esta arquitectura tan vallisoletana es esta otra plaza llamada de Lo Chavo por su forma ochavada. De esta plaza arranca una típica calle llamada de platerías. Veamos lo que pone en ella una placa conmemorativa del patrón de la ciudad. San Pedro regalado, este gran santo, honra de la católica España y gloria de Valladolid, nació aquí el año 1390. Murió en la paz del Señor el día 30 de marzo de 1456. Sigamos su ejemplo imitando sus virtudes. Al fondo vemos la iglesia de la Cruz, de fachada de Diego de Praves, discípulo de Herrera en 1595, y era los más monumentales y valiosos pasos profesionales de nuestra Semana Santa, especialmente los fallados por Gregorio Fernández. Al llegar a este típico lugar, dedicado al inspirado poeta Emilio Ferrari, cantor de la tierra, queremos escuchar sus notables versos. Valladolid, padria mía, noble tierra de mi amor, metrópoli del honor y emporio de la hidalguía, que moderna capital más próspera y floreciente, donde otro pueblo postente ya adquirido, ya heredado, ni más nombre en lo pasado, ni más brillo en lo presente. La ciudad le dedicó en una placa conmemorativa un merecido recuerdo, diciendo que nació el 22 de febrero de 1830 y murió el 1 de noviembre de 1903. Esta lápida es homenaje sentido que Valladolid dedica a uno de sus más preclaros hijos. Estos soportales tan acogedores son exponentes del rigor del clima y característicos de esta arquitectura tan sobria y modesta que no parece corresponder al esplendor cortesano de la época, tan admirablemente descrita por Pineiro da Veiga en su fastiginia. Ellos cierran esta plaza de la Fuente Dorada, semicentro de la ciudad comercial y con un sabor tan clásico que define y perpetúa un estilo típicamente castellano. Su nombre la viene de una gran fuente que hubo en su centro, adornada con bola y aguja de bronce dorado. Más moderna pero entrañablemente vallisoletana es esta calle llamada actualmente del general Mola abierta en el siglo XIX sobre el solar resultante del derrumbamiento del convento de San Francisco. Este monasterio de la orden del Císter fue levantado por Felipe II en 1596. En 1780, Sabatini, por orden de Carlos III, le reedificó con este puro neoclasicismo. Encierra lienzos de Goya y Cristo yacente de Gregorio Fernández. Llegamos ahora ante el templo de San Lorenzo, alzado por don Pedro Niño en 1485 para agradecer a la Virgen de los Aguadores el milagro de la resurrección de su hija. Juan Díaz de Loyo hizo el templo, pero no el torreón, que es de estilo moruno, levantado en 1509, ni la fachada de 1611, que fue obra de Diego de Parávez. Junto a unas notables obras de Gregorio Fernández, figura la imagen de la Virgen María y el Niño Jesús, que antaño estuvo colocado en la puerta de los Aguadores, cerca de este lugar junto al río, y que por sus milagros y protección a la ciudad, fue proclamada patrona de Valladolid y recientemente alcaldesa perpetua. No podemos abandonar este lugar tan querido y visitado sin ponernos a los pies de Nuestra Señora de San Lorenzo, pidiéndola su protección. A una casa señorial debió pertenecer este patio en el siglo XVI y que después, por cambio de utilización, se denominó Posada del Caballo de Troya. Junto a la leyenda, lleva en un arco pintado este brilloso porcel. Es difícil discurrir por la ciudad sin dejar de apreciar la obra ingente de Miguel Iscar. Aún subsiste de ella este mercado llamado Del Val, Apócope del Valle, por estar en este lugar, el que formaba la esgueva desde Platerías a San Benito. Es centro comercial de primer orden para amas de casa, así como la cercana Plaza del Corrillo, que se llamó así por los corros que en ella formaban los desocupados. Esta impresionante mole gótica es la iglesia de San Benito el Real. Aquí estuvo emplazado la alcázar de los Reyes de Castilla y León. La comenzó Juan de Arandía en 1499, menos la fachada, que se debe a Rodrigo Gil de Untañón. Hoy la ocupan los religiosos carmelitas. Esta señorial casa es la del Marqués de Valverde, en cuya esquina, con típico almohadillado florentino, vemos los bustos en piedra que, según la leyenda, representan a la esposa del Marqués y a su amante, castigados con la muerte y esculpidos para escarnio. En 1503 la elevó la familia Figueroa y en el siglo XVII fue reconstruida al gusto barroco incluso la ventana, con sus atlantes y mascarones de bronce. El arquitecto Juan de Lastra reconstruyó en 1576 el palacio del banquero florentino Fabio Nelly y en 1594 Pedro de Mazuelos ejecutó la fachada como hoy la vemos tras una reciente restauración. El escudo es del Marqués de la Vega, nieto de Fabio Nelly. Esta iglesia parroquial de San Miguel fue obra de Diego de Prave, construida en 1603 para servicio del primer colegio de la Compañía de Jesús en Valladolid. Con fachada herreriana la iglesia es de estilo corintio y encierra un magistral tesoro artístico-religioso. La calle de Santo Domingo de Guzmán existía ya en los primeros tiempos de la Edad Media. El convento de Santa Catalina junto a notabilísimas obras de arte guarda los restos mortales de Juan de Juní. Como final de esta ruta situémonos en la Plaza de la Trinidad. Aquí vemos la iglesia de San Nicolás que mandó edificar el conde don Pedro Ansúrez en el siglo XII. La fachada actual es de Marcos Garay. El edificio que ahora contemplamos mandado construir en 1518 por el conde de Benavente es una de las más espléndidas realizaciones arquitectónicas de Valladolid. Este palacio monumental sirvió de residencia a los reyes hasta que construyeron el Palacio Real. Nacieron en él las infantas Ana Mauricia y María hijas de Felipe III. Hoy se la denomina residencia de Juan de Austria para niños. A Valladolid se la conoce como la ciudad del Pisuerga y siguiendo sus orillas como en este plano veamos qué ha hecho la capital por utilizarlas y por embellecerlas. Elevémonos un poco para poder contemplar casi a vista de pájaro en la margen izquierda los seminarios menor y mayor debidos al ferdor creador de nuestro amado arcebispo don José García Goldara que albergan a los que aspiran a llevar a las almas la fe y la verdad. Al fondo de esta panorámica contemplemos el pueblo de Zaratán al que las fábricas y viviendas en la carretera se van encargando de convertirle en un barrio de la capital. En los versos que hay en el sepulcro del conde Ansúrez en la catedral se dice que hizo este gran conde excelente el Antigua y la Gran Puente pero no fue él sino su esposa Doña Ailo quien le mandó construir al moro Mahomet mientras su esposo el conde guerreaba con otro moro en Sevilla. A su regreso pareciéndole pequeño encargó de ensancharle a don Hugo de Moncada. El 29 de junio de 1812 los franceses volaron sus dos arcos centrales. El segundo puente sobre el Pisuerga es este llamado del Poniente que trazó el ingeniero de caminos don Luis X. Caneja por encargo del consejo que presidía don José González Regral. Como sus congéneres el de Isabela Católica y el de García Morato en realización sirve de magnífica unión entre la ciudad centro con la nueva zona residencial de la huerta del Rey. El nombre del puente que acabamos de ver le viene de su situación frente al actual parque infantil del Poniente. Por este lugar pasaba el ramal norte de Las Gueva para desembocar en el Pisuerga y se llamaba así por estar en este punto cardinal de la ciudad. Cuantos viajeros pasan por la unión urbana entre las carreteras de Madrid con la de Burgos Santander y Gijón se ven gratamente sorprendidos por el estallido de color de la rosaleta. El primero mayor don Francisco Sabadell el alcalde medalla de oro de la ciudad con Santiago de la ciudad de la ciudad donde los niños aprenden el correcto modo de circular. La vista se recree para el que parecen haberse hecho los versos de nuestro porto cano. Este es un ramo de silvestres flores que hay un día en mi tierra castellana. de la ciudad del Café de la ciudad de la ciudad en mi casa ¡Gracias! 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 Con un excelente acceso a la ciudad, vemos este puente llamado de Isabel la Católica, construido sobre el lube del poniente. En este lugar desemborcaba el ramal sur de la Esgueva, después de discurrir entre las céntricas calles de la capital. La ciudad ha ido creciendo pegada a su río pisuerga, principalmente en la margen izquierda. Muchos se asombrarán al saber que desde el barrio de la Oberuela al recientemente incorporado de Puente Duero, son 15 kilómetros de construcciones urbanas e industriales y por si alguien pusiese en duda esta magnitud, vamos a subir a la cuesta de la Maruquesa y ver desde allí, aunque no en su totalidad, este núcleo alargado en el que se pueden apreciar los contornos de sus edificios más representativos, elevados y apreciar las inmensas posibilidades que posee para su expansión. Desde otro cerro, de los que enmarcan el Valle de Oliz, como suponen algunos que inicialmente se llamó la ciudad, tomando el nombre de un célebre moro, a esta visión de conjunto podemos apreciar una de las industrias con las que la ciudad inició recientemente su potencia trabajadora y creadora. Se trata de tafisa, en la que la madera se elabora para salir convertida en tableros muy utilizados en toda España para la industria del mueble y de la construcción. Situados también en la margen derecha del pisuerga, veamos un pequeño afluente artificial del río, el llamado Canal de Castilla, que data de 1835 y tiene su origen en Serrón, a pocos kilómetros de Reynosa. Seguidamente, veamos el lugar de su desembocadura. La fuerza de sus aguas en su trayecto es aprovechada para mover fábricas de harinas como esta que hace la número 44. Pero parte de las que lleva este canal no caen al pisuerga directamente, porque como la ciudad precisa un importante caudal de agua potable depurada, se encarga de ponerla a punto de bebida a la estación depuradora que vemos muy cerca del popular y elevado rupestre barrio de la cuesta de la Maruquesa. Junto con el agua, la electricidad es elemento fundamental de actividad y vida para una ciudad. Los saltos del Duero nos la proporcionan y aquí vemos la estación transformadora, que con su teoría de cables y transformadores a la luz del sol poniente y con unos encantadores celajes, toma este fantástico aspecto idealizando la prosa de la vida industrial. En el corazón de la tierra cerealista, Valladolid no podía quedarse sin contribuir con generoso esfuerzo a que los campos rindan más con menor e inteligente trabajo. Para ello, nada mejor que preparar a los hombres que han de cultivarlos en esta granja de José Antonio. El mal llamado vulgarmente puente colgante, férrea estructura durante muchos años, ayudó en solitario al puente mayor a salvar la hondonada del río. Los ingenieros don Carlos Campuzano y don Antonio Borregón dirigieron este puente cuya estructura metálica se trajo de Birmingham, Inglaterra, y fue inaugurado en 1865. Esta es la nueva fábrica de papel La Victoria, en el barrio de La Flecha. Y como símbolo de la actividad turística, veamos esta moderna gasolinera que a su bonita presencia une la originalidad de estar servida por bellas señoritas. Con lo cual, terminamos este recorrido por las márgenes del Pisuarga. Gracias. 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 Para los que deseen recibir noticias de oído o escuchar las más selectas músicas, conferencias documentadas, notables retransmisiones e incluso populares seriales radiofónicos, dos emisoras cuyos estudios ahora visitamos, Radio Valladolid y La Voz de Valladolid lanzan al éter sus ondas portadoras de los espacios apetecidos por propios y extraños. Gracias. 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 No basta para la atracción de forasteros el brindarles como Valladolid hace arte e historia a borbotones fluyendo por cada uno de los rincones de esta ciudad a la que Jiménez Caballero calificó como la más romántica de España. Es preciso también darles generosamente ese otro alimento espiritual de las diversiones que abundan aquí de tal manera que pudiéramos decir que todo el año es fiesta. Siempre ha sido Valladolid ciudad en la que el arte de talía floreció notablemente tanto en autores como en intérpretes que dieron días de gloria al teatro patrio y los lugares de representación local gozan de ser de los mejores de España. Como muestra presentamos a los visitantes el teatro Calderón de la Barca de bello corte neoclásico del arquitecto de la Gándara inaugurado en 1864 con el alcalde de Zalamea. El teatro Lope de Vega que abrió sus puertas el 6 de diciembre de 1861 con la obra del titular el Premio del Bien Hablar y el Popular Teatro Pradera cuya estampa ahora contemplamos en la Plaza de Zorrilla. Para los que pretendan disfrutar del universal modo de ver mundo con el menor esfuerzo tienen la ciudad cómodas y bien dotadas salas dedicadas exclusivamente al séptimo arte, el arte del cinematógrafo, como estas que contemplamos llamadas Roxy, Coca y Avenida, donde se proyectan los más atrayentes programas interpretados por las más sugestivas estrellas cinematográficas. No se concibe la vida moderna sin deporte ni el deporte sin un marco adecuado. Veamos el que ha elegido el fútbol desde uno de los torreones del barrio 4 de Marcos. Difícilmente podrá encontrarse un panorama más bello que este que presentamos junto al Pisuerga, en el que, de tendido al sol el verde manto del campo de contiendas, lucha allí el equipo del Real Valladolid por elevar a los primeros puestos los colores blanco y morado de su enseña. Y junto al Estadio de Zorrilla, la Real Sociedad Hípica, con su hermoso campo para equitación y sus pistas de tenis, en los que se formaron y exhibieron caballistas y tenistas de fama internacional. Música 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 Al realizador de esta película, le cabe la dicha de haber sido también autor de estos carteles fotográficos, anunciadores de nuestra Semana Santa. Música 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 Aquí contemplamos la emocionante talla de la quinta angustia. Música 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 El fregonero, con bien timbrada voz, nos invita a acudir a ese templo, que lo es en plenitud de fieles la Plaza Mayor, en el mediodía de Viernes Santo, cuando ante el monumental Paso de Cristo en la Cruz, obra impresionante atribuida a Francisco de la Maza, entre los dos padrones que tallara Gregorio Fernández, El orador sagrado, difunde entre los presentes y toda España, las últimas siete palabras, testamento del Señor que encierran para los creyentes, la esencia de su divina doctrina. Escuchemos re con devoción. Música 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 Y mientras tanto, como dijo el poeta, la primavera ha venido. Música 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 Sobre el carro, triunfante, en la maravillosa custodia de plata que en 1590 construyó para tan sublime uso, el médico, escultor, platero, poeta y vecino de Valladolid, Juan de Arte. Música 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 Dios y seguidamente cómo las muchachas de la sección femenina danzan ante ella con destreza y arte y entusiasmo que denotan un fondo religioso y espiritual tan propio de las mujeres de nuestra tierra. Con ellas elevan a la Virgen su mejor oración, que no es la de pedir, sino la de dar. Cuanto de tierno, de hermoso y de apasionado tiene el alma femenina castellana. Valladolid va a estallar en ferias que se celebran anualmente por septiembre en honor de San Mateo. Los carteles anunciadores lo ponen en conocimiento de todos e invitan a presenciarlas. Una feria es, en primer lugar, una ocasión de compra y venta. Y para esta coyuntura vemos que la simpática azafata del Centro de Información y Turismo entrega a los visitantes el catálogo de la Feria Regional de Muestras para que en su visita a Valladolid no dejen de acudir al recinto magnífico de la Huerta del Rey, en el que podrán ver el progreso industrial y comercial propio y de las provincias limítropes. Pabellones maravillosos, jardines de ensueño, estupenda sala de proyección y conferencias, servicios auxiliares atendidos por bellísimas muchachitas de Valladolid y una deslumbrante instalación de lo mejor que las industrias y el comercio pueden ofrecer al visitante. Este es el resumen de esta exposición. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si realizan los toreros la suerte de banderillas, echemos un vistazo a las guapas con mantilla en el palco presidencial. Una gran figura de la afición torera comenta las incidencias de la libia. Han sonado de nuevo los clarines y el matador se dispone para realizar el último tercio de la libia, la faena de buleta con la que va a preparar el toro para la suerte de matar. Otro torero brinda su torero brinda su torero a la presidencia y realiza esta arriesgadísima faena. ¡Vamos, lad! ¡Vamos, lad! Los pañuelos agitados al aire por el público piden para el lidiador a la presidencia, el galardón de las dos orejas y el rabo de la víctima, que le son concedidas. El diestro da la vuelta al ruedo para recoger el homenaje de aplausos y vítores de la enartecida multitud que le arroja toda clase de objetos para premiar con ellos al triunfador de esta colosal tarde de toros que han presenciado nuestros amigos turistas. Nuestros visitantes pueden escuchar por la radio los comentarios taurinos de Alvarito Reyes que inteligentemente va haciendo reseña y juicio de la fiesta tan española. Invitemos a nuestros ya buenos amigos a saborear los ricos productos de la tierra. Estos piñones de delicioso sabor, este pan de chubino, símbolo del alma castellana, con dura y crujiente corteza y una ternura interior infinita. Y este vinillo que alegra los corazones. Y a la partida de los que saludamos a su llegada con un bienvenidos a Valladolid, les despedimos cordialmente la seguridad de que han de marchar diciendo «Villa por villa, Valladolid en Castilla». AUNTIO ¡Suscríbete!